Nicaragua continúa avanzando gracias a la gestión del gobierno central y una de las instituciones que recibe especial atención es el Ministerio de Salud, que continúa ampliando y fortaleciendo su servicio a nivel nacional. En la sala de rehabilitación basada en la comunidad de lunes a domingo a toda nuestra población en horario de 8 a 5, esto es gracias a este buen gobierno que siempre está pensando en todos nuestros pacientes los más necesitados. En el municipio de Matiguaz también se inauguró nuevas obras con la sala de rehabilitación basada en la comunidad en la casa de atención a pacientes con necesidades especiales. Esta nueva clínica además de contar con la fisioterapia tendrán parteras y brigadistas que contribuyan al desarrollo del trabajo ya que se habilitarán una área de estimulación temprana para la niñez. Las familias de Matiguaz recibieron atención médica integral y gratuita gracias a la jornada Mi Hospital en Mi Comunidad. El día de hoy se le está realizando endoscopía digestiva para detectar lo que es el cáncer de estómago, también se están realizando ultrasonidos abdominales para detectar lo que es el cáncer de hígado y de esta manera nosotros poder dar la terapia oportuna a nuestros pacientes. Durante esta jornada los habitantes de este sector pasaron consulta con especialistas en ginecología, medicina interna, odontología y nutrición. Asimismo se le realizó ultrasonido, endoscopía y exámenes totalmente gratis. Realizar un ultrasonido general, algo muy importante porque hay muchas personas que no tienen las posibilidades de hacerse un ultrasonido. Desde Matiguaz e Incrónica TN8, les informó Jorge Centeno.